Bueno, vamos a despedirnos el biote, pa. Eh, ¿puedo? Mirá cómo está, mirá cómo está. Gracias por todo, decílo. ¡No! Así te vas al tipo de... ¡No, es un montón! No, no es igual. ¿Vos? No, no es igual. Mirá cómo quedó como un pendejo. Gente, soy yo. No me... Ey, no me reconozco. ¿Viste? No. No me reconozco. ¿Quién sos? Ey, no me reconozco, ¿puedo estar? ¿Quién mierda sos? Pasa que fue mucho tiempo, amigo. Amigo, no me reconozco.